Como parte de la formación integral de los y las funcionarias policiales, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ubicada en Barquisimeto, hace entrega de certificados de formación continua. Estamos hoy dándole la certificación a 704 funcionarios, tanto de la municipal como de la estadal, aquí en Lara y posteriormente en el estado de Yaracuy. Es un grupo de funcionarios que ya culminaron con éxito lo que son todos los módulos que comprenden la formación continua. Esta formación continua también implica un proceso crítico reflexivo, una formación integral para los funcionarios, de tal manera que tengan más herramientas para darle respuesta a la comunidad. Dentro de la formación continua hasta ahora tenemos 12 módulos, entre algunos está este reforzamiento de los derechos humanos, resolución de conflictos, tenemos uso progresivo diferenciado de las fuerzas, tenemos legislación, vigilancia y patrullaje, entre otros que conforman todo el programa general de la formación continua que está establecido dentro de un lapso de seis meses. El certificado de formación continua es uno de los requisitos, tanto para ascenso como para formación académica, que deben tener los funcionarios y funcionarias policiales. Así lo establece la Ley de Servicios del Policía. David Álvarez, Informativo Popular.